Quieras abandonarme por vivir de parrante entre amigos No cumplir con mi rol de marido Por favor, suelta la paleta Que de tus manos me buscan Al pensar que si cruzas la puerta Mi vida se acabará No te callas, no te callas mi amor No te vayas mi amor, no te vayas Entende, vamos a ver No te vayas mi amor, no te vayas Prometo que voy a cambiar No te vayas mi amor, no te vayas ¡Ahí no! Acá va la pazao No te vayas mi amor, no te vayas mi amor No te vayas mi amor, vale la pesta 활 No te vayas mi amor, no te vayas Yo cumplí con mi rol de marido Por favor, suelta la paleta Que verla en tus manos me gusta Al pensar que si cruzas la puerta Mi vida se acabará Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vente, vamos a ver Vaya, vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya I know Vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Recuerda en los que vivimos Esta mañana es una historia de amor Quédate con las manos de nuevo No te vayas, no te vayas, mi amor No te vayas, amor, no te vayas Vente, vente, vamos a ver No te vayas, amor, no te vayas Yo me acuerdo que voy a cambiar No te vayas, amor, no te vayas Cuando me vayas, cuando me vayas, cuando me vayas ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, vamos a hacer el tema de Wilson Colón